Música El mapache definitivo Luego está el recio que bueno el recio estuve en el anterior video Yo soy el camaleón A ver también está el donyato bigote ¡Hola perros! Deja de bailar o el pinche oveja Y luego también está el brobi que es el conejo mecánico ¿Qué interesante? Riga, agua, tome Pero bueno antes de comenzar hay que hacer el baile épico por favor prepárense la coreografía 1, 2, 3 Desaparecí wey, soy mago Pero bueno ya, después de la tontería vamos ya al mapa, vamos a embarcadero, ¿no? No, no, me robaron, bro No te roban, nada, pinche res y fuego Pinche ladro y puta madre Ya voy a poner esto aquí Pinche gobierno puto Yo lo voy a hacer, épico muchachos Pinche gobierno puto Bien, el bro nos hizo ganar puntos gratis ¿Qué onda? ¿Y el bro? Nos hizo ganar puntos gratis Un sacrificio que tuve que grave Es que la complicamos demasiado al principio y siempre me trago La pregunta del naufrago, ¿cómo se llama la película del naufrago? Ah, nomás es cierto Es verdad, meté la TNT ahí en donde están todas las cosas al principio No, wey, a él lo hizo más difícil el pendejo Sí, de hecho sí Salve por primera vez en la vida Corre, bravi, corre Me emocioné, me emocioné, me morí No, me dio Corre, Yato, corre Corre, sí Oh, sí, nena Oh, sí Para atrás, para atrás Ya, güey Yeah Uy, creo que vamos a tener un placer A ver, ¿dónde estoy yo? ¿Qué pedo? ¿Y mi trampa? A ver, bro A ver, bro A ver, bro Ay, mamí, mamí, mamí No sé siоловísimo se atreva Ay, cabrón Sí, nena Sí, nena Sí Yumi, estoy acá Es que no me di cuenta de eso Uy, el Robi Sí, nena Sí, nena Oh, sí, nena Último Última partida Y de último Una última partida para terminar el video ¿Qué dices? ¿Tan rápido? No, no, no No se puede poner Estúpida, solo se pueden poner Sobre plataformas El que se tiene muy para el trabajo No Hielo de mierda Adiós No, no, hielo de mierda Cazos, Robby Idiota Hielo de mierda Hielo de mierda Hielo feo Me odio Voy a explotar mi pobre moneda Que caiga en esta zona Ah, la ballesta va a regresar Pero aún no, porque me acaban de cagar No, si puedo no romper lo que yo puse Dejame wey Hielo wey No, no no No, también hay Hielo de mierda Con todo y moneda Oh si ya gane Bien era Bueno no me descartaron Por que quedé segundo y soy un KRAP Ay no porque estoy grabando Vamos a otra llamada Se va Hola Y volvió Estamos grabando y me sacan de la llamada Cállate Te saco el ale entonces Me mori Cállate Cállate Me llevo Me llevo mi moneda No No Mi moneda Cállate Cállate Escucharon eso Se rió de mi De mi Ya van a ver lo que le va a pasar por eso Cállate 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 Es encima de una superficie Cállate 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 Puntos de trampa, güey, duplicamos trampa, güey, güey, ¿qué te pasa? ¿Cómo es trampa, güey? Nadie pone nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso mismo no puse nada. No, qué piensas. Bueno, güey. Yo te voy con esto, güey. No, güey, tápala del pablo, güey, tápala del pablo. No la tapó, no la tapó el muy bongolo. No va a llegar, igual, no va a llegar, güey, es un poco práctico. ¡Eh! ¡No! Todos ahí mismo, güey, ¿qué pedo hacen? Adiós. ¡Al mar! ¡Al río! ¡Vamos, güey! ¡Pal río, para suerte! ¡Asco, güey! ¡Me va a arreglar, güey! ¡Asco, Dan! ¡Oh, sí! Me excité. ¡Ay, güey! Todos murieron ahí. ¡Ay, cagón, me robaste la trampa! ¡El camino que lleva Belén! ¡Es la guitarra de Lolo! ¡Turururururu! ¡Para, para, para, papa! ¡Para, papa, para, 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 para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! La guitarra de Lalo! ¡No! ¡Qué no se cayó ahí arriba! La calculé, la calculé genial Si wey, si wey Mientras el barco se movía a saltar Para que el barco me cogiera Yo vi que lo mató Y se paró de nuevo, yo lo vi muerto Yo vi que le pegaron con la pistola negra Con la pistola negra Ya, ya, dejen de llorar Pero bueno, ¿tienes algo antes de despedir el video? Si wey, pero otra partida Yo quiero otra partida El perro ya va a terminar el video, ya van 20 minutos Ah, de verga, wey Bueno, bueno chicos, espero que os haya gustado este video Última chica, mejor con tus putos Digan algo Yo tengo algo muy importante que decir Tengo algo muy importante que decir Ya, que divertido Pero bueno chicos, espero que os haya gustado Ahora están ahí, siganme en nuestras redes sociales Twitter, Facebook, etc Suscríbete a los canales Pues vamos cuando están en la descripción Sean felices Y coman perdices Adiós Adiós